¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo un unboxing de campaña 13 de Belcorp de Essica Levely Saison. Y pues bueno, antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban a mi canal y que le den like a este video. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les voy a ir mostrando los productos. Este sería mi sexto pedido me parece. Este creo que ya es el último en donde me dan como productos a un precio más accesible. Y pues bueno, lo primero que sale, o más bien, lo primero que me dejaron por fuera de la caja fue esta bolsa que está bien bonita. Es de color negro y aquí dice Levely. Y es como una bolsa, yo lo veo como que es este, como de piel. Igual y si quieren que les haga algún video o algo, este, mostrándoles esta bolsita. La verdad es que está muy bonita. A mí sí, sí me gustó. Y bueno, este fue el regalo. Creo que es del último pedido. Y creo que venían más cosas con este paquete. Pero les voy a ir mostrando las cosas conforme vayan saliendo. Lo siguiente que sale es esta cartera de Saison que es de caballero. Igual les dejo alguna imagen en el video para que sepan de cuál cartera les estoy hablando. Y es esta. Esta no la voy a abrir porque es un pedido, entonces no se las voy a poder mostrar. Pero les dejo la imagen. Lo siguiente que sale son estos perfumes. Bueno, encargué varios perfumes. Estos son los primeros que me, bueno, los que me encargaron. Es este que es el Blue Intense. Y me estuvieron encargando también este. Que se llama Le Tempo. Son de Level ambos. Y uno es de 90 mililitros y este es de 100 mililitros. Son de caballero. Y estos me los estuvieron pidiendo. Lo siguiente que sale son varios perfumes de caballero. Estos son de Saison. Encargué este que es el Blue and Blue. Es de caballero. Este es de 75 mililitros. Y pues los estoy encargando para ofrecerlos a ver si los vendo. El siguiente que sale es este que es el Nitro Ultimate. Este es de 90 mililitros y es de caballero. El otro es este que es Fist de Saison. Este es de 50 mililitros. Y también estuve encargando este que es el Fist Team. También es de Saison y es de 50 mililitros. Y también encargué este de mujer que también es de Saison. Y es el Girl Link. Este es de 50 mililitros y este es de mujer. Y me estuvo llegando el paquete de... Bueno, yo escogí el paquete de productos del premio de Constancia. Estuve escogiendo el paquete de productos. Y venían estos productos. Que es el Blue Glacial de Lebel. Que es de 100 mililitros. El Yuu de Essica. Y venía esta agua. Creo que es un agua micelar. Es de Lebel. Es de 180 mililitros. Y creo que también era un labial. Déjenme ver a ver si aquí viene en la caja. Y si es este. Es un labial de color Fix 24 horas. Es de Essica. Y este es en el tono Coral Natural. Creo que vi una imagen y es como un rosita coral. A mí en la tómbola había... En la aplicación podías escoger... Bueno, era opcional si lo querías agregar por 34, 35 pesos. Un producto aleatorio de maquillaje. Creo que podían ser labiales, esmaltes. Creo que delineadores también. Y a mí me llegó un delineador líquido de Essica. Que es este. Es en el tono Coral Admirable. Voy a ver a ver si lo puedo vender. Si no me lo quedo pues para mí. Lo siguiente que salen son estos productos. Que son de Lebel. Que es de BioResist. Esta es una crema facial vegana. Que dice que minimiza la apariencia de arrugas. Y que está libre de siliconas y de parabenos. Esta es la crema facial. Quiero saber si tiene como alguna... Si está destinada para alguna edad. O la pueden usar cualquier persona. Igual si ustedes saben, déjenmelo aquí en los comentarios. Pues para ver si me la quedo. Si no pues para venderla. También venía de la misma línea. Esta mascarilla de carbón activado. Dice que es una mascarilla facial. De efecto Dictox. Con carbón activado. Y que minimiza la apariencia de poros. Esta es de 100 gramos. También sale ya por último. Es este que es como un serum. Es un serum de Elvio Resist de Lebel. Dice que es un óleo facial. Efecto Dictox. Con vitamina C. Y este es de 28 mililitros. También estuve encargando unas muestras. Déjenme que se las muestro. Estuve encargando las muestras de los perfumes. Estuve encargando la muestra de este. Que es el Fist Team. También le estoy encargando el otro. Que es el Fist. Estuve encargando otra muestra. De El Bleu Glacial. Que o sea de este perfume. Para ver si lo puedo pues vender. Por eso compré la muestrita. Porque no tenía la muestra de ese perfume. También compré la muestra de El You. Porque también tengo varios perfumes de esos. Entonces para que los alcancen a percibir. El siguiente que estuve comprando. Es este de El Bleu Intense. Es que ya tenía una pero me rompieron la muestrita. Entonces pues tuve que comprar un repuesto. También encargué esta. Que es del perfume Girl Link. De este. Pues para ver qué tal. Y ya lo estuve pues oliendo. Y sí se me hace muy similar a un perfume. Siento que huelen bastante iguales. Igual pues les voy a hacer una reseñita. Otra vez de probando muestras de perfumes. Para que esperen pronto ese videito. Y ya para finalizar la última muestra. Esta creo que venía gratis. De la nueva fragancia de Caballero de Saison. Que se llama New Cool. Me llegó esta. Es de las que es de plumita. Y esto sería ya todo por el pedido. Y al final pues salen los catálogos. Sale el catálogo de Saison. Que así se ve la portada. Sale el catálogo de Essica. Y así se ve. Y sale el catálogo de Lebel. Que aquí podemos ver que va a haber una nueva fragancia de Chic. Se llama Chic Attitude. Y estos serían los catálogos de Campaña 15. Y pues bueno esto sería todo. Espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide darle like. Y bueno nos vemos en un próximo video. Chau.